Decían que son, nada más ustedes lo podrían cantar. Lupe D'Alessio dice que ella es la mejor intérprete de México. Ay, por mi sí, estamos de esa gente enferma. Vamos a rezar. Pero qué dice. Nos agradecemos por su salud y por Dios. Es como ella viene diciendo. Ay, su amiga, se me ha olvidado, perdón. Mira, lo que pasa es que ella no está presente, entonces no podemos hablar de persona. Pero si tienen una opinión, ¿no, Amanda? Pero yo tengo mi propia opinión y creo que el lugar, más que dárselo uno mismo, es lo del público. Pero estamos hablando de tonos, o sea, ella no maneja los tonos nuestros, Amanda, que anda muy bonito, pero no maneja nuestra tonalidad. Eso es simplemente eso. Como yo no puedo cantar lo que ella canta, pero Lupe D'Alessio no puede cantar lo que canto yo. O sea, no es una ofensa. No. Cada quien maneja sus tonalidades. Yo lo que pienso es que ella tiene una voz bien diferente a la nuestra, en registro. Y creo que como ella no está, no es justo que hablemos de ella. Y sinceramente creo que, que ella diga que ella es la mejor, pues quedó demostrado en el programa de Cantando con un sueño, que no es así. Y ustedes tienen las estadísticas en Televisa. No se dijeron, Adán ni siquiera le quiso mencionar, por respeto, ¿verdad? Pero la verdad es que eso lo decide el público. Eso lo debe decir el público y eso se tiene que demostrar en el escenario, no con palabritas. Y a lo largo del escenario, pues hay gente que se frunce, la verdad. Sí. Gracias a las dos. Ok, la frunce. No, pero yo no es tan mal. Ella no está aquí y sería mejor no hablar de ella. Así que ya no pregunten más nada de ella. Por favor. ¿Qué otra cosa más? ¿Alguna otra? Por acá. De alguna manera, buenas tardes. Buenas tardes. De alguna manera que pisen el Auditorio Nacional, es un triunfo para ustedes hoy en día que la música es muy efímera, donde salen talentos así de un día para otro, llenan el auditorio, pero a los tres años ya no están. Es un logro para ustedes, ¿no sienten así? Bueno, yo cada vez que he pisado el auditorio he sentido un logro en mi vida, porque el auditorio es un escenario, digamos que de los más hermosos, no de México, del mundo, ¿no? De los más grandes, de los más hermosos, de lo más hermoso que existe en el planeta, yo creo. Así es que el artista que pise el auditorio, pues es un logro en su carrera, en su carrera profesional, ¿no? Y después, si te recuerdan o no, pues será problema de cada quien. Yo me siento totalmente vigente, yo tengo una carrera más que vigente, porque no he parado de trabajar y yo creo que lo que te da esa vigencia, esa estabilidad, es decir, ahora sí voy al auditorio y todo eso, y no tener miedo es la vigencia, que toda la vida has trabajado y has seguido luchando y luchando y por eso estás vigente, ¿no? Yo no puedo pensar en ser una artista de tres años, yo no soy una artista de moda, nosotros no somos artistas de moda, nosotros ya pasamos la moda, eso es lo que me encanta, me encanta que no somos artistas de moda, que la gente así no lo quiere, la gente no lo quiere como artistas en su corazón, ¿no? Porque nos recuerda y recuerda nuestra música, nuestras canciones, nuestra voz, nuestro look, todo eso es lo que la gente quiere de nosotros. Así es que los demás artistas no sé qué sentirán, pero yo te acabo de describir lo que siento yo. ¿Dulce? Definitivamente estoy de acuerdo con Amanda, el auditorio nacional es el sueño de cualquier cantante, ¿no? De México, de todos, Latinoamérica, Estados Unidos y de todo artista de habla hispana sobre todo, pero además para cualquier artista de talla internacional, el auditorio nacional es un lugar que se ha acreditado de una manera muy, muy importante a nivel mundial, y sí, sí, definitivamente es un privilegio poder estar ahí y darle todo al público del auditorio, que además es un público conocedor, es un público muy especial, es un público que no se pierde, normalmente van mucho al auditorio, tienen un gran apego y han visto muchos grandes espectáculos y muchos grandes cantantes, entonces sí es un reto, pero es un reto que nos gusta. De verdad, ahorita lo dijo Amanda, no, son cantantes de moda, pero se sienten bien valoradas en este país, Dulce y Amanda, se sienten bien valoradas por el público, quizás no tanto por los medios que lamentablemente muchas veces les volvieron la espalda porque no exponen sus canciones, pero en ese sentido se sienten bien valoradas musicalmente y personalmente. Digo, la gente tiene memoria, ¿no? Y hay momentos en los que tú estás en la ingresa de la ola, digo, yo no soy Shakira en este momento, ¿verdad? Pero en mi momento lo fui tanto o más que Shakira. No a nivel mundial porque ella logró una carrera espectacular, ¿no? Pero la verdad es que yo me siento muy halagada, muy correspondida y muy valorada en el corazón de la gente. Y por eso mismo no paro de trabajar, yo soy una artista que se mantiene vigente porque trabaja. Y porque, bueno, muchos artistas ya para esta época ni siquiera existen de los que estaban en nuestra época. Quedamos bien poquitos ya y seguimos trabajando y seguimos vigentes, entonces tenemos que estar muy agradecidos. Vamos a ver esos artistas que están de moda ahorita, si dentro de 20 o 30 años siguen trabajando como nosotros. Perdón, y cantando igual, porque este par de señoras cantan sus canciones que cantaban hace 20 años en el mismo tono y es espectacular escucharlas, se enchina la piel igual y merecen todo el respeto. Y como dice Beatriz y Amanda, pues ojalá que los que vayan surgiendo tengan ese privilegio de perdurar a través de la historia musical en México y en el mundo como las dos señoras lo han hecho, que son un orgullo para nosotros. Gracias María Elena, ojalá tú seas una de esas cantantes que perdura porque tienes todo para decirlo. Cantas muy hermoso y tienes por ahí tu nicho que seguramente lo vas a encontrar y ojalá encuentres también una buena compañía de izquierda que te apoye, que no es fácil, pero los sueños hay que seguirlos adelante, hay que trabajarlos y bueno, por lo menos morirse en la raya, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno chicos, muchísimas gracias. Y nos esperamos, ¿eh? Nos esperamos. El 16 de junio, a la torreo nacional. Las dos. Venga, dulce. Dulce, dulce. Estamos bien definidas. Acá al centro, por favor, al centro. Acá al frente. Acá, acá, acá. 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 Un cachito, ¿no? Acá al centro, por favor. Acá al centro, por favor. Al frente, al centro, por favor. Al frente, al centro, por favor. Acá, al centro. Comienza. Acá, acá, acá. ¿De qué momento va a ser? ¿Por favor? A ver, al frente. Aquí, a ver, Mayrene, por aquí. Gracias. Y ahora no, ahora ya es la voz de la mujer. Ahora estamos en una edad en que se nos cree todo lo que decimos, en la que se nos cree lo que interpretamos. Y que lo interpretamos ahora sí que por el derecho del mismo, ¿no? ¿Qué te parece que nos vemos? No, realmente, no sabemos que es que es la voz de la mujer. No, yo sí. Porque también en la vida si uno no acepta la voz de la mujer, jamás no baby. ¿Qué te parece que ya se muestra? ¿No? No, no. ¿Es la voz de la mujer? No, no. Eso no te ha gustado. Su arma y la voz dulce.